muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí christian ballesteros y hoy os traigo una información muy sorprendente porque lo que aquí ya veníamos denunciando en el canal desde hace varios meses que está siendo ya algo que se está tocando en otras partes del mundo nos estamos refiriendo a los escándalos de la selecta en el octogonal y a la implementación del bar que no se ha llevado a cabo hasta ahora y como digo aquí sí que hemos analizado punto por punto cuáles han sido todas las situaciones polémicas pero hay que nos ha acusado de llorar gratuitamente de decir que no estamos haciendo un análisis objetivo decir que estamos acusando de conspiraciones externas contra el salvador y claro acusar evidentemente es gratis pero es que ahora amigos y esto es lo más interesante de todo un diario español ya sabéis que yo soy de españa pues uno de los periódicos más prestigiosos de aquí el diario as se ha hecho eco también de estas tropelías que se están llevando a cabo contra la selecta y os voy a leer directamente el titular que han sacado y es que con caca tendrá bar el salvador es el más perjudicado sin él y usa es el más beneficiado y en este periódico pasan a detallar punto por punto y ya no es algo que digo yo amigos insisto que hay quien ha estado en contra de lo que yo he venido denunciando públicamente pero me alegra de que ahora se sumen incluso desde periodistas y periódicos de mi propio país en apoyo del salvador porque van caso por caso a analizar esas discusiones arbitrales tan injustas para nosotros para la selecta entonces os leo para que podáis tener una visión de conjunto sobre cómo está la situación dice el diario as de acuerdo con varios expertos arbitrales la selección dirigida por hugo pérez podría tener más puntos de los que tiene hasta el momento y para evidenciar esto han citado tres sucesos que ocurrieron en particular y que perjudicaron muy notoriamente a la selecta que son el polémico gol a favor de costa rica en la derrota 2 a 1 de el salvador el gol de cesar yanis que provenía en un fuera de juego en el triunfo 32 de panamá y la expulsión de mario jacobo en la caída contra méxico por 2-0 en el cuscant land que muchos analistas consideraron rigorista así que hay simplemente hay una muestra amigos de esas tres acciones puntuales que nos supusieron por una parte que perdiéramos puntos y por otro que nuestros rivales directos en esa competición se llevarán tres victorias que lógicamente de haber implantado ya un bar en esa situación estaría ahora mismo todo muchísimo más abierto y estaríamos con grandes opciones de ir al mundial y en el caso contrario de esta situación tan peleaguda se citan los casos de méxico y eeuu que han sido los más beneficiados qué raro amigos qué raro que los dos equipos más poderosos con más dinero con más influencia en la federación de la concacaf se hayan beneficiado de esta situación pero ya no lo digo yo os leo lo que dice el diario as en el panamá contra méxico el partido que terminó 1-1 el árbitro del duelo no marcó un jalón de jesús gallardo sobre el futbolista canalero eeuu se vio beneficiado ante costa rica donde no se marca un penal claro cuando el marcador se encontraba 1-1 y además del duelo frente a jamaica donde no le validaron un gol a los caribeños y luego también hablan del caso de méxico que dicen que les pesó en contra que en el azteca ante cánada no se marca un claro penalti sobre irvin lozano es decir si en este sentido méxico también ha tenido un punto en contra respecto a a la no implementación del bar pero sí que se ha visto bastante bastante beneficiado así que amigos insisto ya no soy yo quien lo dice esto ya lo están hablando en españa se está poniendo la cosa seria me gusta porque lo que es un clamor y lo que estábamos denunciando unos pocos desde este canal ahora lo está viendo el resto del mundo creo que puede ser interesante para que de una vez por todas la concacaf se dé cuenta de que esto no es un chiringuito en el que pueden hacer lo que quieran tanto méxico como eeuu como las elecciones más poderosas sino que esto es igualdad el fútbol hay que ganarlo en la cancha y silbar todas las elecciones de todas las federaciones ya lo tienen implantado porque aquí nos lo han puesto cuando ya está casi todo el pescado vendido y aún así amigos vamos a luchar vamos a pelear hasta el último momento y el partido contra eeuu va a ser clave pero claro ya nos hacen luchar con una maleta repleta de piedras contra la tener contra la que tenemos que cargar y eso es muy difícil entonces igualmente vamos a pelar a la heroica a la épica vamos a luchar hasta el último segundo amigos porque yo estoy convencido que nos podrá salir mejor o peor pero la lucha el coraje eso es innegociable bueno amigos ponerme en los comentarios qué opináis sobre esta situación como veis también que ya se esté hablando de esto no sólo aquí en nuestro canal sino en un periódico tan importante de españa además esto también ha sido reflejado por otros medios como fútbol centroamerica puntocom así que me gusta que aunque sea esa pequeña labor que estamos haciendo nosotros desde este canal se esté dispersando por diferentes puntos porque creo que es importante porque si te roban y no lo denuncias pues te van a seguir robando pero si te roban y te pones serio y lo denuncias y lo denuncia otra persona en otro sitio otra en otro y otra en otro al final vamos a cada vez más fuerza mediática nos van a respetar más van a saber que no pueden hacer con nosotros lo que quieran y que aquí hay una selección que va a dar guerra que va a plantar batalla y que no se va a callar como en el pasado estas injusticias clamorosas arbitrales bueno amigos esto ha sido todo por hoy os recuerdo que si queréis apoyar el proyecto que estamos llevando a cabo en el canal para que el foco del fútbol salvadoreño sea cada vez más grande os pongo el enlace en la descripción y en el comentario fijado para que os hagáis miembros y disfrutéis de ventajas y os mando un abrazo enorme amigos nos vemos en el próximo vídeo y fuerza selecta